Un llamado a los precandidatos del Pacto Histórico hizo el ex senador Guillermo García Realpe, quien asegura se ha perdido tiempo importante en tomar decisiones de fondo para determinar el único candidato de esta colectividad a la gobernación de Nariño. Caída la consulta popular que iba a realizarse el 4 de junio con participación de los ciudadanos en nuestro departamento, que era lo legítimo, lo legal, lo genuino en materia de decisiones populares y ante la falta de consenso entre los 6 y 7 precandidatos del Pacto Histórico y las fuerzas progresistas, yo he manifestado que definitivamente la dirección en Bogotá, de estos partidos y de los movimientos y las regionales, tomen la decisión de convocar a una encuesta universal en el departamento de Nariño y para quien gane, hombre o mujer, candidato o candidata, tenga el apoyo de todos los que no ganen en esa encuesta. El ex parlamentario aseguró que respetará la decisión final de los militantes del Pacto Histórico, incluida la Colombia Humana, movimiento político que hoy abarazó aspiración a la gobernación. Exactamente, ya esa es nuestra posición, definitivamente deponemos actitudes individuales, asumimos una posición colectiva de interés que las cosas en Nariño cambien, mejoren, hay actos abusivos muy graves y en los últimos días se está confirmando que hay un abuso total del poder en la región y eso no puede continuar, como no puede continuar los graves problemas de inseguridad ciudadana, de falta de ingresos, de falta de empleo en el departamento de Nariño, la corrupción campante no puede continuar. El precandidato lamentó que se haya avanzado en el tiempo sin tomar decisiones de fondo en la pre-consulta de los aspirantes del Pacto Histórico, situación que los podría dejar en desventaja con otras campañas a la gobernación de Nariño. Lo que lo lamento, nosotros nos ajustamos a todo, yo renuncié al Partido Liberal por las recientes que expresé, luego recogí firmas, dejamos las firmas para abrazar la unidad con todos los sectores de Nariño, pero esa unidad se demoró, participé en la consulta interna de Colombia Humana, gané esa postulación, luego íbamos a la consulta popular que íbamos muy bien, la sabotearon, la tumbaron y no hay consenso, pues la verdad yo he hecho todo el proceso con la mayor buena voluntad. En ese momento, ya he transcurrido los meses y ante la inminencia del cronograma electoral, pues García Realpe dice, hagan la encuesta, que yo me ajusto a lo que determine esa encuesta. El ex senador hizo un llamado de atención a los seis precandidatos que podrían llegar a la determinación final en el Pacto Histórico que tiene como fecha final el 8 de julio. Creo que son seis, además de los cuatro que veníamos en el proceso, el doctor Luis Eladio Pérez y el doctor Eber Santander, el profesor Eber Santander. Esos seis aspirantes suman, le cuento Paulo, más del 45% de la favorabilidad de los nariñenses en Nariño, cosa que de haber esa unidad que la va a haber, es muy seguro que el gobernador o gobernadora vendrá de este lado. Se menciona que antes de terminar esta semana el Pacto Histórico y sus movimientos políticos afines tendrían una decisión de fondo, con movimientos en el panorama electoral que podrían generar un impacto en el resultado final de las elecciones en el mes de octubre de este año.